Yo creo que el mediocampo de Pachuca, que está habituado a jugar junto, que tiene muy buen pie con Eric Sánchez y con Chávez, que tiene media distancia con Chávez, que hoy probó en un par de oportunidades y siempre es un peligro latente tenerlo en los linderos del área. Chávez, perdón, Sánchez, que también se suelta, te genera opciones. Me parece que encuentra un mediocampo muy dinámico, que te maneja bien la pelota. Y si este equipo hoy hubiera tenido un sector izquierdo tal vez más provocador, amenazante hacia adelante, un sector derecho más claro, porque Araujo tampoco fue determinante al momento de las pasadas por fuera. Yo creo que hubiera encontrado incluso más opciones ofensivas. Porque de la Rosa prácticamente no tuvo ni una. Sin embargo, Uriel Antuna roba tres o cuatro pelotas en mediocampo. Él solito la roba y él solito las jugadas. En transición, digamos, en lo que se llama el ataque posicional, ubicados en campo rival, manejando la pelota con el rival organizado defensivamente, es ahí donde México tiene que tener más herramientas. Pero sobre todo, entender que para ganar los partidos, México tiene que defenderse casi de forma perfecta. Porque no tiene tanto gol. Entonces, si tú no puedes hacer tres goles por partido, o dos goles por partido, si tienes una y dices, bueno, entonces te tienes que consolidar de que lo ganas. Quedé pensando en lo que decías, Félix, y es un gran punto, porque entiendo que hoy hay cosas rescatables en lo individual, en lo colectivo. Hay cosas que dejan buen sabor de cara a lo que viene. Pero México ya hace rato que no puede vivir en Nations League, en la pasada. Bueno, es que Guardado falló un penal sobre el final, que si lo hubiera convertido, se iban a penales. Es que en Copa Oro, una táctica fija sobre el final, cuando México fue mejor por lapsos, pero no la metió. En el Mundial es que nos quedamos a un gol. Y hoy, bueno, pero son buenas... Pero pegó en el poste. Ya hoy el aficionado, ya hoy México tiene que ganar. Tiene que ganar, y nada de que buenas sensaciones. Y jugadores rescatables, y a un gol. Tiene México que empezar a saber ganar. Tiene que saber ganar México. Pero bueno, vamos en un proceso. Estos futbolistas que están hoy, muchos fueron... No jugaron, algunos me hubiera gustado ver más social Herrera. Pero bueno, de la Rosa con muy poca experiencia. Yo creo que lo de Araujo también está por verse. ¿Qué tanto puede dar? O sea, hay futbolistas que están dando sus primeros pasos en selección. Entonces hay que tener cierto periodo de comprensión, sí. Ruso, pero... Yo no estoy claro con la paciencia, perdón. Bueno, la paciencia tal vez puede ser para los primerizos. ¿Me explico? Sí, sí. Pero al mismo tiempo... Estamos en una enorme crisis. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Paciencia. Resulta que el siguiente partido es oficial contra Estados Unidos. ¡Claro! ¿A qué paciencia? Aquí en detalle es que puedes tener paciencia, a lo mejor para alguien que es primerizo en selección, como un Roberto de la Rosa, por ejemplo. Sí, el Taro Guzmán. O el Taro Guzmán. Pero al mismo tiempo... Y Alex Hachis también está dando sus primeros pasos. Pero al mismo tiempo, en este combinado de Liga MX, hay tres, cuatro que ya tienen una mayor talla. Y que yo esperaría esos pudieran cargar. Antuna, Vega. Sí. Creo que hoy Chávez es el que sí se nota. Gallardo, también. Es un dos veces mundialista, es un titular. Esos creo que tendrían que tener mayor carácter para cargar con el equipo. A ver, Félix, Ruso, ustedes estuvieron o fueron parte de un vestuario. Porque contra Estados Unidos en Nations, más allá de defenderte bien, ser contundente, ¿hay entrenadores, existen técnicos que te enseñan a ganar? Porque necesitamos eso. Eso en junio. Yo creo que hay unos entrenadores que de alguna forma... Y te enseñan a manejar el partido. Sí, sí. Hay entrenadores que tal vez sí hacen énfasis en esas pequeñas cosas que hacen que puedas ganar un partido. Exactamente. Detalles. Y que no solamente tienen que ver con atacar bien y manejar la pelota y ser agresivos. Tiene que ver también con saber defenderse, con hacer un poco de tiempo cuando el partido lo pide. El tener oficio. Exactamente. El cortar una jugada, el entrar fuerte en algún futbolista que está marcando diferencia. La parte defensiva y la parte que tiene que ver con ser incorrecto. No ser políticamente correcto, ¿no? Ser cabrón en la cancha. O sea, tú ya sabes que se llama Rubiero. Hay cosas que no se dicen en esta mesa. En México se llama Rubiero. Y se tira y haga tiempo. Hay cosas que no se dicen en esta mesa que se dicen en los vestidores. Y una de esas cosas es hay que ser cabrón. Hay que ser cabrón. Hay que ser... Ya, ya, ya. Suficiente, Ruso. Sí, bueno. Nos van a multar y las tres. Hay que imponerse de otra manera, no solamente también con la pelota. Eso le falta al futbolista mexicano. ¿Cuántas veces has escuchado eso en un vestidor? Hoy no. Hoy no a los tres que tú pudieras. Yo creo que el futbolista mexicano en esencia... Lo platicamos cuando habíamos partido. El futbolista mexicano en esencia es un futbolista correcto. Es un futbolista que busca siempre marcar diferencia con la pelota. Al futbolista mexicano le falta esa malicia, entre comillas malicia, por decirlo de alguna manera, que te permita cometer una infracción cuando sabes que no es debido hacerlo, pero que tienes que cortar una jugada, meter una buena murra, como te dicen en Sudamérica, una patada a un futbolista que marca diferencia para mandar un mensaje. O sea, ese tipo de detalles que al aficionado tal vez no le gusta tampoco. Pero eso es el fútbol. Eso es el fútbol, ¿no? Yo creo que al aficionado hoy, si México gana 1 a 0 y baja la defensa... Eso tiene que ver con aprender a ganar. Y eso tiene que ver con lo que tú decías. Claro, es que yo insisto, es que nos quedamos a un gol, es que jugamos mejores, es que hay cosas rescatables. Sí, entiendo que hay cosas rescatables. No ganaste un partido. Y si siento que este técnico les puede enseñar a ganar eso. Mira, sin ir más lejos, yo me acuerdo de una jugada del Mundial donde Guardado tuvo a Messi a 5 centímetros y lo evitó en el primer tiempo, al minuto 10, minuto 12. Esas jugadas son para chocar, para mandar un mensaje, después lo levantas y si no te da la playera no te la da. Pero esa garra, no sé cómo llamarlo. Incluso provocar ese choquecito, bueno, es mandar un mensaje como lo tratan a Messi algunos otros seleccionados o otros equipos en su liga. Y finalmente impedirle al rival jugar bien. No solamente hay que jugar bien con la pelota, hay que impedirle al rival jugar bien. Hacer lo que mejor sabe hacer.